El día de hoy, en la cadena de los famosos, bueno, se jugó el primer desafío por la moneda para, en esta ocasión, intercambiar un habitante de cuarto. Sí, todos los habitantes pasaron y en un inicio Shanit llevaba 100 puntos, sin embargo, tomó la delantera lo que fue Mario, con 110 puntos, y Mariana lo empató. Así que, después de haber pasado todos los famosos, tuvo que haber un desempate entre ellos. Ambos consiguieron 20 puntos en el primer turno, y posteriormente, el siguiente turno, fueron 30 puntos para Mariana y 20 puntos para Mario. Por lo cual, lo que es, Mariana ha conseguido ese poder, ella va a elegir a alguien para cambiar de habitación. Desde mi punto de vista, va a cambiar a Brigitte y se va a traer a Potro o a Cian. Bien, así es la jugada esta semana. Ya sabemos que no se llevan tan bien con Brigitte, y qué mejor que sacarla del camino. Sin embargo, este es un ganar-ganar. Brigitte en el cuarto mar, pues, va a estar con Karime y demás. Y Potro ya finalmente va a estar en tierra, pero también podría escoger a Cian, y ya fortalecer un poquito más el lado de que sea leal al cuarto tierra. Bueno, vamos a ver a quién elige Mariana, pero va a estar muy interesante este intercambio. Así que Mariana está muy feliz de haberle ganado a Mario, sí, se llevó esa moneda donde los famosos se van a sorprender. Pero va a estar más sorprendido el famoso que tenga que intercambiar con Brigitte. Sí, como te menciono, alguien de tierra va a amar y de mar a tierra. Así que vamos a ver a quién eligen. Además de esto, recuerda que Mariana son las dominaciones, así que qué mejor que una noche donde estén finalmente todos los de tierra sin Brigitte. Porque como la consideran chismosa, lo cual realmente hay polémica dentro de la casa. Y bueno, de mi parte sería todo. Recuerda suscribirte. Nos vemos en el próximo video.